Los nuevos Yogo Yogo Cuchareable y Fresh son infinitas formas de diversión nutritiva. Son los sabores únicos y refrescantes del nuevo Yogo Yogo Fresh. Son horas de diversión mientras disfrutas la cremosidad del nuevo Yogo Yogo Cuchareable. Prueba los nuevos Yogo Yogo Cuchareable y Fresh. Yogo Yogo, nutrición para estar en la jugada.